Y bueno mis queridos amigos de YouTube, fíjense que interesante, la verdad es que no había subido contenido a internet y no les había dado la sorpresa, pero fíjense que aquí en Tehuacán por primera vez se ha puesto una pista de hielo, recuerden que en gobiernos pasados habían prometido poner pues en el gobierno una pista de hielo y fíjense que interesante, el día de hoy pusieron la pista de hielo y en las mañanas a partir de las 10 de la mañana es completamente gratis, como se habrán dado cuenta atrás de mis espaldas hay muchísima gente, patinando, la primera vez que yo patino es esta creo y de verdad que yo creo que es algo muy loco porque te resbalas demasiado, el día de hoy fíjense que todas estas personas que están aquí están patinando completamente gratis, de verdad que los invitamos a conocer, por cierto en la noche el valle iluminado, fíjense que está muy genial porque son como 10 calles adornadas completamente de luces y pues de verdad que invitamos a todas las personas que nos están viendo a poder visitar la pista de hielo, ahorita voy a intentar patinar, la verdad es que no puedo porque te resbalas muy feo, pero voy a intentar patinar algo, pues mi nombre es Dan Stich y de verdad que los invitamos a que visiten Tehuaján porque ahorita la pista de hielo es completamente gratis para todas las personas, de verdad que desde niños muy pequeños hasta niños muy grandes pueden venir a conocer la pista de hielo, pues es algo que les recomendamos 100% venir y pues mi nombre es Dan Stich y vénganse vamos a ver el video de hoy conociendo y patinando sobre una pista de hielo, vénganse ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno como se habrán dado cuenta ya terminamos de patinar, pues el hecho de patinar está muy genial, aunque no lo crean yo casi me resbalto. Porque pues con los patines es un poco incómodo patinar sobre el hielo, pero ya cuando le agarras a la práctica obviamente que es muy genial. Pues de verdad que les recomiendo venir, sobre todo cuando vayas a venir, no olvides que el muchacho de acá atrás de azul es el que te anota tu nombre, es el que te da un papelito para poder prestarte los patines en el cuartito que se ve allá abajo. Y pues de verdad les recomiendo 100% visitarte Huacán, sobre todo el Valle Iluminado, la pista de hielo que es gratis a partir de las 10 de la mañana, vénganse, les dan una hora más o menos para poder patinar y pues si tienen suerte por aquí nos encontramos. Pues mi nombre es Dan Stich, no olviden suscribirse, dejar un bonito like, comentar nuestros videos y sobre todo visitarte Huacán. Pues nos vemos en el siguiente video, ¡hasta luego!